Tu recibo de la luz debe incluir el consumo que hayas realizado en el periodo de facturación. Si un problema técnico de la distribuidora le ha impedido obtener la lectura real de tu contador, la factura tiene que aclarar que te están efectuando una lectura estimada. ¿Cómo se realiza una lectura estimada? Aplicando exactamente el mismo consumo que tuviste el año pasado en ese periodo. Si no te repercute el mismo número de kWh que consumiste en las mismas fechas del año anterior, la distribuidora eléctrica puede ser sancionada si la denuncias ante la autoridad de consumo de tu comunidad. Y tú tienes derecho a reclamar la modificación de la factura. La ley permite aplicar lecturas estimadas hasta 11 meses al año. En el mes número 12, la compañía debe refacturarte repercutiendo el consumo real de todo el periodo en que haya realizado estimaciones. Si ha transcurrido más de un año y siguen sin realizarte una lectura real, debes denunciar los hechos ante la autoridad de consumo de tu comunidad. Porque es posible que con el sistema de lecturas estimadas estés pagando cantidades superiores a las que te corresponde. Es decir, que te cobran más kWh de los que en realidad has consumido. Y ese dinero tienen que devolvértelo. Eso sí, lo que no puede hacer la eléctrica es exigirte que pagues consumos de hace más de un año. Si al efectuar por fin la lectura de tu contador comprueba que las lecturas estimadas representaban consumos inferiores a los que realmente efectuabas, solo tendrás que pagar la refacturación correspondiente a periodos que no superen los 12 meses de antigüedad. Y esa refacturación puedes abonarla de forma prorrateada en tantos meses como hayan tardado en aplicártela. Por cierto, cada vez que te llegue una factura con la lectura estimada, tienes derecho a reclamar que te anulen la cuota por el alquiler del contador. Es poca cosa, ya que no llega a un euro por recibo. Pero es tu dinero. La eléctrica no tiene por qué cobrarte con un servicio consistente en la medición de tu consumo si no lo ha llevado a cabo. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Faguan, porque unidos los consumidores somos más fuertes.